Otro poquito hierno, no señora, gracias ya me llané, digo que otro poquito y nos dejas sin comer casi te tragas, suegra maldita Primer acto, un hombre mirando a través de un agujero en una playa nudista a las mujeres desnudas Segundo acto, o el policía llamándole la atención Tercer acto, toditos esperando ahí su cola para mirar a las hembras que están calatas Primer acto, un niño jugando con su hermoso perrito Segundo acto, el hombre hablando con su esposa No podemos seguir manteniéndolo, sale demasiado caro Al día siguiente, se van con el perro y dejan al niño Que hijos de puta Hasta que estos ya perdón del cielo no tienen cara Fue desvivido hace más de 5 horas El criminal debe estar ya muy lejos Oficial, vea esto Jejejeje Taba el caracol, solo había avanzado hasta la vuelta de la puerta Todavía con cuchillo en mano Que pendejo